El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Jesús Labrador, ha presidido en Talavera la Junta Local de Seguridad, destacando la importancia que tiene la coordinación de los diferentes cuerpos, que además de velar por la integridad de los ciudadanos, permiten el perfecto disfrute de las fiestas. Serán más de 250 efectivos los que diariamente desarrollen esta función durante las próximas ferias de San Mateo. Cuando estamos hablando de una gran concentración de personas, estamos hablando de seguridad, pero también estamos hablando de tráfico, de acceso de carreteras, y yo creo que es muy importante que las instituciones colaboren y que las instituciones realicen lo que es su función esencial, el ponerse de acuerdo para dar servicio a los ciudadanos, que es fundamental. Asimismo, algunos temas de especial interés han sido abordados hoy entre el alcalde de Talavera y el delegado del Gobierno. En este sentido, y con la intención de fomentar la implantación de empresas en la ciudad, han tratado la liberación de suelo para destinarlo a uso industrial. Además, Labrador ha adquirido el compromiso de someter al Puente del Príncipe Felipe algunas mejoras. En inmediatez es el del Puente del Príncipe, la iluminación. Yo creo que podremos avanzar, como ha dicho el alcalde, muy buenas noticias dentro de muy poco tiempo, y que podremos ver la realidad de ese proyecto en un breve plazo. También el tema del SEPES y algunas otras actuaciones referentes a la Confederación Hidrográfica del Tajo, que me ha indicado, y que bueno, pues que estamos en disposición de ir empujando y de ir tratando de avanzar en lo que todos queremos. Asimismo, han hablado sobre la finalización de las obras de la variante y posibles mejoras en las infraestructuras de tráfico ferroviario. ¡Gracias!